Los recuerden, somos Joshua y David. Aquí vamos a estar viendo cómo se giran los trompos y trucos, ¿va? Primero, tenemos, a ver, ¿lo pueden ser ya mis trompos? Es una cobra morada. Aquí tengo otro que se llama la águila azul. Aquí tengo uno que es el oso, oso verde, ¿no? A ver, tengo tres trompos. Es que a mí, tengo más en mi casa, pero aquí, aquí casi no. ¿A mí me ganó este trombo? Es que apostamos y le gané este trombo, papá. Ya soy genio. Ahí les va. Bueno, les voy a enseñar el perrito, ¿va? Aquí les voy a enseñar un truco. Ahí voy, tía. Aquí, perdón, los retrasos que vino me trae y ya. A ver, les voy a enseñar el perrito, ¿va? A mí me hace. El perrito porque lo amarras, el truco es el perrito y la cueva es la currea. Y vean, lo jalan, le hacen, y si quieren, como lo hacen, se lo ponen en la mano. O también lo pueden ponerse en la mano o déjalo ahí. Ojalá lo... Y les voy a enseñar el puente, ¿va? Puente uno, puente dos. Y les voy a enseñar a los dos, ¿va? Baje el piso. Él le hace... Ahorita, voy a tirar el puente, ¿va? Ahorita, voy a tirar el puente dos. Se hace así. No, el puente uno. Se hace así. Y va a hacer uno. Se va bajando, se va a subir, se va bajando y así. El tercero es el buberán. A ver si me sale... Este... El buberán. Le voy a tirar... A ver. ¿Cómo sale, señora? Bien, señora. Ahí le voy a enseñar el buberán. Acá sí me sale el buberán, pero... Otra oportunidad, la última oportunidad y no le enseño otra, ¿va? A ver. Deja presentarme. Otra. Mi amigo va a girar el trompo a ver si puede, ¿va? A ver, le voy a tirar la oportunidad del buberán. Ay, a ver si me sale. A ver, me voy a poner en el buberán. Ahí está. ¿La viste? ¿Si miran? Ahí está. Ahorita le voy a enseñar la telibolera. Primero con una vez y luego con otra vez, porque hay dos veces... Hay dos... Dos cosas, a ver. Primero con... Ya sé, sí. Otra vez, porque... Esta vez. Ahí les va. Y la telibolera. Ahí les va. Ahora, no lo puedo, amigo. Ahora, le voy a seguir haciendo uno. Primero, le voy a decir a mi amigo que le pueda hacer con mi trompo, ¿va? A ver si lo puede girar. Ahí les va, amigo. Toma. Aquí tiene un amigo. Hola. Oiga, ahorita se te va a intentar girar el trompo. Pero, oigan, este niño casi no puede. Pero lo va a intentar. Sí puede. Echen esa pros. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Ahí les va. Otra oportunidad. Hasta que le salga, lo vamos a parar el video, ¿va? Otra oportunidad. Sí puede. No digan que no. Ahí les va otra. A ver, estamos. Aquí estamos. Yo soy David. Hola. Pues aquí lo voy a intentar de nuevo, ¿eh? Si quieres, yo se lo preparo para el amigo, ¿va? Porque es invitado. Sí, aquí tenemos otros dos trombos, que uno ya está preparado, pero lo estamos haciendo con este. Pero mientras ahorita le echamos el otro, ¿va? Se lo voy a preparar para el amigo, porque si no está en casa, ¿va? Bien. Ya. Ahí les va. Aquí ya lo tienes preparado, lo va a tirar, pero sí se puede. Tíralo bien, David, para que se nos emocione. Tíralo bien, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, a veces sí le sale, a veces no, con otro trompo, con otro trompo. Aquí les va el... Con otro trompo. El trompo cometa oso. Lo va a enredar, porque se les enredó, lo va a tirar. Perdón, amigo, pero aquí ya lo... A ver, espérense, amigo, porque aquí ya lo puso. No sé qué jala, como les dije en el video anterior. Les dije que se tenía que lajar, porque si no, no gira bien, y por eso no puede. Ahí está. Ahí tiene el amigo. Aquí está el amigo. ¿Hola? ¿Hola? Ya lo puedo poder, sí puede. ¿Y qué? ¿Le va a salir? Ve, más o menos le salió, más o menos le salió.